Club Teatro de la Risa se complace en anunciar que la música de nuestro país se viste de gala en Ecuador en concierto Lo más selecto de nuestro repertorio musical ecuatoriano en las inspiradas voces de Yuli Valencia, la flor canela del Ecuador Néstor Sellán, el caballero del pasillo El dúo de las hermanas Moncada Álava Johnny Shapiro, el showman de la canción Ecuador en concierto Véalo este viernes 29 a las 20 horas Cámara de la pequeña industria Avenida de las Américas frente al centro de convenciones Auditorio primer piso Adhesión 10 dólares Por tierra madre santa, por gloria y el honor Por esta tierra linda que se llama Ecuador Ecuador en concierto